Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor, amor que te va a gustar Tu amor quiero también porque mía eres ya Tu amor quiero también porque mía eres ya Quiero mucho, mucho amor, amor que te va a gustar Mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor Ay nena necesito mucho más amor Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor, amor Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido Tengo mucho, nunca había tenido Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido Tengo algo para ti que nunca, nunca tinha Sigue la música de los Rambles, eso es. Un saludo a toda la gente que nos ve en Australia, en Suecia, en Canadá, desde Chile para el mundo. Canto con ritmo juvenil, voces llamando al porvenir, llega Universitario Twist, mira, báilalo así, sigue su ritmo sin parar, pasos que marcan un compás. Baila mi universidad un ritmo sensacional. Cascabel, canta la U, canta la U C, es la canción universitaria que hoy se corea al ritmo del twist. Cascabel, cantan también en Concepción, es la canción universitaria que a todos unen la misma emoción, que a todos unen la misma emoción. Que a todos unen la misma emoción. ¡Bravísimos! Los Ramblers de Ramblers. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a los Ramblers. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Hola chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien muchachos. Oye, usted fue muy astuto. Un saludo a Australia, a Suecia, a Canadá y a tantos países. Usted se imagina la alegría y emoción de mucha gente de ver a los Ramblers estas canciones que formaron parte de su juventud. Hoy día, me imagino, hay mucha emoción. Así es que gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Estamos muy contentos de estar acá, sobre todo con la señal internacional. Hay gente que nos ve, nosotros sabemos que nos siguen también a los Ramblers. Obviamente la señal de TVN. Particularmente tengo familia en Australia y Canadá. Así es que están ansiosos de vernos también. Vamos a estar por allá pronto. ¿Cuándo? ¿Australia allá? ¿Australia allá? Ahí está Australia. Vamos a estar allá para que nos esperen en septiembre. Lo más probable es que estemos allá. ¿Y usted también en Canadá? Canadá también. Canadá está aquí. Canadá. 60 años de carrera. A usted no se le notan para nada en todo caso. No, en realidad yo soy el que se sumó al final. Todos sabemos lo que ocurrió con los Ramblers, el trágico accidente. Ellos hicieron un casting masivo donde fue muchos, muchos cantantes y yo tuve, bueno, la suerte y las ganas que le puse también para hacer. Y la buena voz. Por supuesto. Así es que estamos celebrando nuestros 60 años. Estamos con un montón de eventos que se vienen de aquí. Qué bueno. Por mucho tiempo vamos a estar celebrando estos 60 años. Tienen que seguir celebrando estos 60 años y más. Y no han perdido vigencia. No, para nada. Para aquellos que quieran contactarse con ustedes y los quieran llevar a Australia, a Suecia, a Canadá, donde ustedes quieran ir, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, nuestra página web, obviamente, www.losrambler.cl Facebook también. Tenemos Facebook, Los Ramblers. Instagram, Los Ramblers. ¿Algo? ¿Algún teléfono? Jorge Rojas, nuestro Maier. Jorge Rojas, nuestro Maier. Perfecto. Muy bien. Instagram también, mira, Los Ramblers. Yo me imagino que muchos de ustedes dirán, sí, pero a todos estos que hemos escuchado, que hemos bailado, que hemos disfrutado con un buen twist, pero hay un tema que es ícono. Tengo entendido, a lo mejor me equivoco, el tema más escuchado en la historia de la música chilena, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí. ¿Es así? Es así y lo mejor de todo es que fue el primer himno de los mundiales. Así es. A Jorge Rojas se le ocurrió que mi suegro, que falleció este verano, se le ocurrió hacer un himno para el mundial del 62 y de ahí para adelante todos los mundiales hicieron sus himnos. Señoras y señores, el rock del mundial, un tema ícono de la música chilena para el mundo, para despedir el programa de hoy. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Un besito. Un besito al cielo, Jorge. Eso es. ¡Arriba! Los Ramblers. El mundial del 62 Es una fiesta universal Del deporte del balón Como consigna general Celebrando nuestros triunfos Bailaremos rock and roll Nos invade la alegría Y de todo corazón Agradecemos a quienes Nos brindaron la ocasión Y dispuestos a la lucha Entraremos en acción ¿Cómo dice? Tómala Métete Remata ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! Un sonoro CHI Y bailemos rock and roll ¡Tómala! Métete Remata ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Un sonoro CHI Y bailemos rock and roll ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Dale Richie La leyenda continúa Los Ramblers 60 años de historia Conectados ¡Gol de Chile! Eso es Traspasando generaciones ¡Vamos, Jorge! Bailamos rock and roll a los equipos extranjeros y mostraremos buen humor y como buenos chilenos, hidalguía y corrección y aunque sea la derrota, bailaremos rock and roll y tómala, métete, remata Gol, gol de Chile un sonoro seache y bailemos rock and roll y bailemos rock and roll y bailemos alegremente rock and roll